Un golazo, donde la pusieron no llegaba nunca. Un golazo, voy a tener que laburar más en los entrenamientos, voy a tener que decir que me laburo más fuerte de la uno. La verdad, impresionante, ya dos fechas seguidas que me vienen haciendo goles allí. La verdad, en lo personal me quiero, me quedo con mucha bronca, no puede ser, pero es una circunstancia del partido y ojalá que no todos se den así. Desde el arco, es la diferencia de Juárez Nacional, ya primera, ¿no? Por supuesto, es tremendo, así que hay que estar, como se dice, más metido en el partido. Me quedaba otra, todos, y la verdad es que no nos pasó más esta cosa, era un partido que nos teníamos que llevarse a decir otra. ¿Qué lectura hacés del partido en sí? Partido jodido, difícil, encima que después en el segundo tiempo nos quedamos con uno menos, no nos quedó otra que defender. Lo bueno es que lo defendimos a muerte y cómo se dio el tema del partido, creo que es un buen punto. De los tres partidos fue, lejos quizás, el mejor Chicago ha jugado en forma defensiva, ¿no? En forma defensiva, sí. Pero bueno, ojalá que nos acostumbremos más a lo que fue por miño, que nos tocó más, pero las circunstancias te llevó a esto y tuvimos que defender y ya está. Nos llevamos un punto, ahora hay que pensar, hay que acordarse de los errores de esto y pensar en el próximo partido para que no pasemos. A diferencia de otros rivales, a Godoy Cruz se lo ha enfrentado en el cuadrangular, ¿qué te acordás de eso? ¿Y qué se puede implementar en la medida de lo que uno ya experimentó contra Godoy Cruz? Igualmente, creo que hay varios cambios en Godoy Cruz, pero el equipo duro, como tenés que estar concentrado, le gusta jugar mucho a la espalda de los defensores, a los centros. Y bueno, hay que estar al cien por ciento concentrado porque el equipo duro, así como Godoy Cruz, no hay que darle ninguna venta. Lo mejor. Lo mejor por ustedes.